Música Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormir en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Música Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso besarte esa boca es morir y volver Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Música Y te invito a que seas mi necesidad Música Y te invito a que seas mi necesidad Música 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 Música